La siguiente noticia dice que la Guardia Civil alertó a Marlaska del interés de Marruecos en la droga antes de eliminar la unidad antinarco. O sea, le empiezan a llegar los informes al señor Marlaska de la DEA, que están cambiando las rutas de la cocaína. La Guardia Civil le dice, oye, que Marruecos cada vez está más implicado en esto, que ya sabemos que Marruecos es un narcoestado. Más de un millón de personas viven del cultivo del hachís. Y en ese momento coges y eliminas la unidad antidroga y además preparas pruebas falsas para su líder. Hombre, esto imaginemos que el líder de esa unidad antidroga pues fuera un delincuente. Pues le quitas, pones otro y ya está. Pero no disuelves la unidad cuando hay una avalancha de droga desde el país vecino. Sí, pero además de eso, además de eso, es la indignidad de a un héroe como es el teniente coronel David Oliva, que había conseguido éxitos que no se habían producido desde nunca en esa zona. Resulta que le mancha su imagen enviándole a los asuntos internos para que hagan pruebas falsas, para que produzcan falsedad en documento público y para dañar su imagen. Pero que indignidad tiene alguien que envía asuntos internos para manchar la imagen de un héroe que está trabajando eficazmente. Es que es una cosa alucinante. Por cierto, Marlaska que ha sido hoy reprobado por el Senado y que además ha sido también salpicado por el asunto de Coldo. Sí, sí, no, sí, es que es una joya este hombre, el asunto de Coldo, dando palizas a los marlascones, a los agricultores, sus vinculaciones no se sabe cuáles con Marruecos y con esa decisión de destrozar la unidad de élite de la Guardia Civil, etc. ¿Sacar a los terroristas, en lo que los ha llevado todos a las congadas, para que estén sueltos? Pero fíjate, Jesús Ángel, que el motivo que en algún momento apareció, que es el presupuestario, dice, no, es que no tenemos dinero y tal, ¿no? Bueno, primero, desde el punto de vista objetivo, entonces, ¿qué es mejor? ¿Convertirnos en un narcoestado? ¿Eso es más barato? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿resulta que tenemos 45.000 millones de euros para infraestructuras en Marruecos, pero no tenemos ni un solo euro para combatir el narcotráfico en España? Eso no hay quien lo entienda. No lo entienda. Pues don Luis, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un gran abrazo.